Paquetes de lámina para las familias de Coyara. ¿Cuántos paquetes se van a estar entregando? Gracias por permitirnos un feliz año. Que este año nos vaya mejor, primero Dios. Está por iniciar el tema de la entrega de... Seguimos continuando con el tema del techo firme. Van 2.000 que son donadas a 400 familias y 2.000 que van a ser subsidiadas. Esta es en la casa de Coyara, pero el apoyo viene también para más... Sí, el día de hoy se entregó a la bolsa, echó la bolsa, una parte de Tantocón, otra parte de... De elegido Lázaro Cárdenas, parte de Francisco Villa, las colonias. Pero estamos trabajando, o sea, nos falta. Queremos darle fuerte en este tema porque, pues bueno, muchísimas familias están expuestas a las inclemez del tiempo. Lamentablemente... Lamentablemente se mojan cuando llueve, ¿verdad? Y no tienen... Qué bueno, bendito Dios, que nos pueda mandar lluvia. Pero lamentablemente también hoy los... Que son los materiales de la región, la palma, la madera, pues toda prácticamente... Hay muy poca. Entonces están batallando mucho, muchas familias y estamos tratando de poderles ayudar. Junto a este techo firme también se están entregando algunos apoyos invernales como cobijas, colchonetas. Así estamos, también entregando. Yo quiero agradecerle, nos mandaron por ahí unas de protección civil y otras que compró el municipio. El municipio compró mil doscientas, pretendemos comprar otra parte. Y este... El Cedesore nos mandó quinientas. Entonces ya entre todos pesa menos la carga que tenemos, ¿verdad? Donde una cobijita, pues también ayudan mucho. Hoy se me arrimaba una niña y me decía que no tenía con qué cobijarse. Y le diría ahí su cobijita, o sea, ves la ternura de un niño de que dice que pasa frío, ¿no? Y bueno, qué bueno que podamos apoyarlo.